¡Hola! Bienvenido a hoy en este día en Historia Tudor. Soy Claire Rich, güey fundador de la ambulancia Isle San Tudor, sitios web de la sociedad y también aunque varios libros de historia incluyendo este en este día en la Historia Tudor de la que, voy a leer un extracto hoy por lo hoy 10 de enero lo que pasó en este día en la Historia, así que vamos. Para volver a 1480 hoy algo eso sucedió fuera de Inglaterra pero que está vinculado a los Tudor en él. 10 de enero del 14 a.C. Margaret de Austria princesa de Asturias y duquesa de Saboya nació de sus padres, Maximiliano de Austria y María de Borgoña. Margaret fue su segundo hijo y lleva el nombre de su madre, abuela Margarita de York duquesa de Borgoña y tercera esposa de Carlos el atrevido duque de Borgoña cuando ella era justo. Dos años Margaret se prometió en matrimonio a Luis el undécimo hijo, Charles la Hacienda, y así fue enviado a Francia para ser educado y estar preparado para su papel como reina consort. Sin embargo Charles terminó casarse con una de Bretaña y Margaret, Juan príncipe de Asturias se casó con el único hijo de Isabel la primera de Castilla y Fernando el segundo de Aragón y, hermana de Catalina de Aragón. Se casó con él en 1497 Margaret rápidamente, quedó embarazada pero lamentablemente su marido John murió seis meses después del matrimonio y Margaret sufrió una muerte fetal dos meses después de su muerte. Margaret se casó de nuevo en 1501, pero su marido Filibert, el segundo duque de Saboya murió tres años en el matrimonio causando Margaret es una promesa que nunca haría de nuevo y que ella pasaría el resto. De su vida el luto de Margaret el padre Maximiliano la nombró como gobernador de los Países Bajos Habsburgo en 1507 como regente para su sobrino Carlos el hombre que conocemos como el futuro Carlos V, santo emperador romano. Cuando Carlos vino de edad en 1515 se llevó su título, pero, luego nos acomodamos de nuevo en ella en 1519. Actuando como gobernador de los Países Bajos hizo a Margaret una inmensamente poderosa mujer, de hecho, la mujer más poderosa en Europa a su corte que el Palacio de Mejelen se hizo famoso por su cultura, su educación cortesana de la tradición del amor, basta biblioteca y colección de Margaret. De pinturas y manuscritos iluminados. Libros de música que era la corte donde el, joven y Berling se quedaron entre el 1513, y 1514 en 1529. Margaret y Luis de Savoy madre de Francisco el primero de, Francia y su región cuando estaba a lejos negoció el Tratado de Cambre que también fue conocido como la Cúpula del Pater. La paz de la señora entre Carlos V, santo emperador romano y francés primer rey de, Francia Margarita de Austria murió en su casa, de Mejel en el primero de diciembre del 1530 y fue echado a descansar con su segundo, marido en su mausoleo de lana desnudó a su sobrino Carlos V. Cinto fue elegido, como su heredero por lo que es de hoy en esto día en la historia de Tudor desde 1480. Ahora voy a estar haciendo uno de estos videos, todos los días y puede asegurarse de que usted ser notificado cuando estos videos son lanzado mediante la suscripción con el botón de suscripción abajo. Espero que estés, disfrutando de estos videos, cuídate, adiós.